2, 13, 14, 0. Estoy con Romina Castro, ella es psicóloga y máster en salud sexual y sexología clínica. Está en las redes, búsquenla. ¿Sí es como arroba ya cállate Romina? Sí, claro, arroba ya cállate Romina. Y ella lo que ha logrado, correcto, es poner a disposición de todos el tema del sexo. ¿Cómo abordarlo? Que parece mentira. Todavía hay gente a la que le cuesta trabajo, ¿no? Sí. ¿Cómo estás, Romina? Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. O sea, es como, oye, van a hablar de sexo, qué miedo, ¿no? ¿Cómo será? Y quienes abordan el tema, pues, no todos, claro, pero lo hacen con muchos tecnicismos, se cuidan mucho, no sé de qué, en Ola, ¿verdad? Sí. Pero bueno, entonces, nunca concretamos, nunca, nunca llega el mensaje. Y lo otro que a mí me parece muy importante es que tú tienes un libro, si no me equivoco, que habla de cómo abordar los temas de sexo con los más chicos y por qué, además, hay que hacerlo. O sea, es necesario hablar de sexo con nuestros hijos. Sí. De hecho, este segundo libro se llama, ¿y ahora cómo se lo digo? Claro. Y es justamente una guía para los padres de familia, porque existe esto de no sé en qué momento tengo que empezar a hablar, no sé cómo lo voy a hacer. Eso se habla desde el día, desde que está en la panza. Claro, desde siempre. Desde siempre. Desde siempre, pero... Los padres creemos, las mamás y los papás creemos que hay un momento para, ¿correcto? O sea, que hay un... Uy, ya cumplió 11 años, ahora comienzo a hablar. Y la verdad... Y es muy tarde. Porque los niños, los seres humanos en general, aprendemos por modelaje. O sea, muchas de las formas, cómo se movilice, claro, no es por... Aprendemos de ver, claro, no es que tus hijos te van a estar viendo en la jornada. Claro, claro. Pero aprenden de cómo interactúan en su entorno. Sí. Entonces, esa no es una conversación que comienza en determinada edad. Es una conversación que se va dando tácitamente de niños. Sí. O sea, y la pregunta, que también es una pregunta usual que me hacen muchos papás, que es lo que me lleva a escribir el libro, es ¿cuál es la edad ideal para empezar a hablar de sexo? Y es como, no hay una edad ideal, hay un tema ideal en cada edad que es distinto. Bueno, entonces, justamente por eso, lo que trato de abordar en el libro es, ¿qué cosas empezar a hablar de acuerdo al niño desde que tiene? De 0 a 2, de 2 a 4, de 4 a 6, de 6 a 8. Buenísimo. Porque cada etapa es distinta, siempre vas a educar en sexualidad. Los niños son muy concretos. También. Correcto, o sea, a ver, vamos a ir, vamos a un corte, correcto, y vamos a tener un par de buenos bloques, creo yo. Llamadas telefónicas, gente, aprovechen y consulten con Romina todo lo que necesiten. Es psicóloga, correcto, y máster en salud sexual y sexología clínica. De manera tal que vamos a tener los dos enfoques. Y es importante esto, esa definición es muy importante, la que haces en el libro, que hay un tema, digamos, entre cada rango de edad. Y la manera, porque nuevamente, como hablamos los adultos, no necesariamente lo van a interpretar los niños, el mensaje. Claro. Los niños son muy concretos. Comencemos por ahí. Bueno, con eso volvemos. 10 de la mañana. Chicos, salí, estoy todo congestionado. Voy a hablar del programa así como si estuviera bajo el agua, ¿eh? Discúlpeme, por favor, llegó el invierno. Estamos en Encendidos por RPP, la voz de todo el Perú. Ya volvemos. Además, los papás no tenemos por qué saberlo todo, es la verdad. Quitémonos ese peso encima, porque andamos muy, muy, muy en la culpa. Uy, no sé, mi hijo me comenzó a hablar de sexo y no sé qué hacer, y me siento un mal papá, una mala mamá, no le vaya a decir algo que lo mande al desvío. Y puede pasar, ¿correcto? Y para eso están los especialistas. Para eso están los especialistas. Y hay que confiar en ellos. Y este es el caso de Romina Castro, que es psicóloga y máster en salud sexual y sexología clínica, quien hoy nos viene a contar cómo abordar el tema con los más chicos, hablar de sexo con los más niños. Y además, ¿por qué es necesario hacerlo? Ojo, es necesario hacerlo. Podemos evitar muchos problemas a futuro. Pero, llámanos, 212-7165, 212-4100, y desde todo el país, 0800-1314-0, y hazle tu consulta a Romina Castro. Bueno, hablábamos que hay temas que se tocan entre edad y edad. Sí, a ver, para empezar, los papás piensan que cuando vamos a hablar de sexualidad, solamente vamos a hablar de sexo. Por eso es que piensan que va a ser a partir de la adolescencia. Y que antes no se habla del tema, porque cómo un niño va a entender algo tan complejo. Pero cuando hablamos de sexualidad, estamos hablando de muchísimos temas como temas de autoestima, temas de autoconocimiento, poner límites, privacidad del cuerpo, nombres del mismo cuerpo. Y estos son los temas que se empiezan a repartir en cuestión del desarrollo psicosexual. Es decir, cada etapa del desarrollo está preparada para recibir distintos tipos de información. Correcto. Entonces, desde que un niño es muy pequeño, la primera etapa de la infancia es más que nada darle importancia al cuerpo, a los nombres, identificar con los nombres que son. Y con los nombres reales, porque no le puede decir, bueno, la cosita, el manicito, el pipín, el turururi, el fufifufi. Es decir, no, o sea, pene, vulva, punto. Exacto, sí. Pene, vulva, vagina, y saber cuáles son las partes privadas que nadie debe tocar, sobre todo ahora. Y hay refuerzas. Sí. Estas partes, que son partes privadas. Que son partes privadas. Nadie tiene derecho de tocar. Sí. Claro. Y ahí es donde estamos educando en prevención de abuso sexual. Porque yo cada vez escucho más casos, pacientes mías, con historias de abuso desde que eran niñas. Y abusos además del entorno, inclusive. Porque son personas que ellos identifican como, bueno, no, son personas cercanas que además ven que interactúan con sus padres. Sí. Entonces lo sienten como, ah, bueno, parte de mi familia. Claro, esta persona me quiere. O me quiere. Además de que entran a través del juego. Dulcecito, el caramelito. Y van avanzando de a pocos. Pero es muy fácil avanzar en temas de abuso con alguien, con un niño que nunca le hablaron, de que no se puede tocar los genitales de la otra persona. Y que solo tu papá o tu mamá, cuando te estamos bañando. O el médico. O el médico, siempre y cuando tu papá o tu mamá, yo o tu mamá, así estemos. Exacto. Y le demos la autorización. Sí. Y lo tercero es, y claro, mucho énfasis en nadie en el colegio, ni la profesora, ni la profesora. Sí, es cierto. Sí. Aló. Hola, buenos días. Buenos días. Bienvenido a Encendidos. Un gusto. ¿Cuál es su consulta, señor? ¿Quién le habla siempre que se coge? ¿Perdón? Un pastel. Perdón, se le corta la llamada, no lo escuchamos bien. No. Hola. Bueno, no se escucha bien la llamada. No. 10 de la mañana con 23 minutos, por favor, cuando nos llamen, bajen el volumen de su radio para que no haya un acople, una distorsión. Bueno, entonces, eso en la primera infancia. En la primera infancia, claro. Correcto, que identifiquen su cuerpo por los nombres que son, los nombres que corresponden y cada vez que, y eso, claro, se registra durante el baño, por ejemplo. Claro, hay muchos contextos que se puede aprovechar. El baño, cuando lo estás cambiando para ir al colegio, cuando lo estás cambiando simplemente el pañal, aunque no lo creas desde que son muy bebés, ya empezar a nombrarles, ok, vamos a, no sé, la cremita, lo empiezas a echar la crema en el cuerpo por tus bracitos, por tu cabeza, por tu cuello, por tu potito, por el pene, los testículos. Yo entiendo, y esto no quiere decir que no vamos a llamarle tu pipí. Obviamente, yo también como mamá lo hago. Seguro, seguro. Pero sabe que esto, él sabe que no es el nombre del genital. Correcto. Pero como tenemos bastante cariño a esa zona, porque es una zona tan privada y tan bonita, le ponemos un inminutivo, ¿no? Luego, más adelante, digamos, ahí llegamos, ¿hasta qué edad? ¿Hasta los seis? Hasta los cinco, seis años. De seis a... De ahí, sí, más o menos de diez a once, ya entramos a la etapa donde ya empieza el pudor. Pero antes, de seis a once, ¿qué hay? A los ocho ya empieza más o menos el pudor, pero de los seis, ahí ya un niño sabe perfectamente cómo es una relación sexual. O sea, ya está preparado. Un niño a los seis años ya está preparado para recibir esa información. O sea, no necesariamente lo sabe. No, claro. Pero ya está preparado para recibir esa información. Y ya te puedo entender, ¿cómo se hace un niño? ¿Cómo viene un bebé? Bueno, de hecho lo preguntan. Yo te digo, yo tengo mis hijos menores, tienen seis y siete años, y ya van entrando por... La primera pregunta es, ¿cómo conociste a mi mamá? Ya. ¿Correcto? Bueno, este pobrecito de mis hijitos, en mi caso es, ¿cómo conociste a mi mamá? ¿Cómo conociste a la mamá de mi hermana mayor? Claro, tanto divorcio que tan así como conociste a todos. Pero bueno, ya mis hijos comienzan a evitar esas preguntas. Sí. Y luego, de ahí se desprende el, ¿cómo vine yo? ¿Cómo se hacen los niños? O sea, esa pregunta es tal cual. Es tal cual. Y si te das cuenta, la primera pregunta antes de cómo se hacen es, ¿cómo vienen los niños al mundo? Sí, ¿cómo vienen? La primera curiosidad es, ¿de dónde vienen y cómo vienen? Y una vez que entienden, y es explicarles de completa naturalidad que vienen... A ver, ¿cómo es ese diálogo? Mamá, mamá, ¿cómo vienen los niños? ¿Tú qué me dices? Digo, bueno, la mamá está preparada para eso y viene a través de la vagina. Sale por la vagina. ¡Oh, sale de la panza! Porque te dicen, ¡sale de la barriga! Ya. Eso es lo que te van a decir. Claro, o sea, tú ves que está en la barriga, pero donde está el bebé se llama útero. Y, ojo, hay algo bien interesante aquí. Los niños, a esa edad además, no necesitan tanta explicación. O sea, nosotros queremos mandarle el megacuadro, sino la explicación preuniversitaria. Bueno, la verdad, entonces tenemos relaciones sexuales, primero hace... No, 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 no. Es muy concreto. Es muy concreto. Es muy concreto. Literal. Y lo otro es que somos nosotros los que tenemos que estar en la escucha activa con nuestros hijos. Es decir, no respondas más de lo que te preguntan, ¿correcto? Porque por lo general, claro, y de ahí queremos soltarles el espasacalpe de la sexualidad, ¿no? Sí, y te fuiste en... De la enciclopedia Salvat, y te fuiste en banda. Sí, 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 sí. Porque no la van a procesar esa información además. Sí, tal cual. Entonces, respóndele lo que te pregunten. Lo que te pregunten. Es posible que no haya una repregunta, ¿cierto? Sí. A ver, y cuando te hacen una pregunta, para no caer en eso de no saber hasta dónde voy a explayarme en mi respuesta, es primero como papá o como mamá, repreguntar, ¿qué crees tú que es? ¿O cómo crees tú que vienen? Y ahí también empiezas a ver qué está viendo, qué está consumiendo, quién le está diciendo información, de dónde viene esa información. Ah, qué bueno eso. Preguntarle... Primero le repreguntas. Repreguntarle, ¿de dónde viene o por qué quieres saber? ¿Qué crees tú? ¿De dónde sabes tú? Claro. Sí. ¿Qué piensas tú? Sí. Y hay muchas veces en las que, por ejemplo, ¿no? O sea, no sé. ¿Qué piensas tú? Le habló. Me muero. Cuando Mara, después le pregunta, ah, es que estamos aprendiendo el after y el before. Me muero. Sí, y se mandó con toda la explicación y era como... Dicho sea paso para quienes no lo sepan. El after es una palabrita que tiene que ver con... En inglés, ¿no? Después. En inglés. Se usa mucho en el argot de la fiesta, ¿ok? Hoy por hoy la usan mucho la gente joven en el argot de la fiesta, del entretenimiento. Entonces, te vas a una fiesta, te vas a una discoteca y de ahí dices, ¿y dónde es el after? O sea, ¿dónde la continuamos? Correcto. Entonces, claro, lo que cuenta Romina es que este niñito le preguntó, ¿qué es el after? Y el papá le dijo, bueno, el after es cuando sales de la discoteca y la continúas. Hay gente que se droga, hija, mi barbaridad y media. Y el niñito dijo, no, yo estoy estudiando inglés before and after. Ya volvemos. 10 de la mañana con 29 minutos aquí en Encendidos por RPP, la voz de todo el perro. Psicóloga y máster en salud sexual y sexología clínica. Y hoy nos está orientando, nos está enseñando a cómo... Cómo cuando nuestros hijos, los niñitos, nos presentan sus inquietudes típicas, clásicas, ¿cómo abordarlas? Hay una manera de hablarle a los niños entre los 0 y los 4 años, entre los 4 y los 8, y los 8 en adelante, ¿correcto? Y esta es una conversación, la conversación de sexo comienza desde los 0, ¿correcto? Que es lo que hablábamos más o menos. Llámanos, 212-7165-212-4100. Bueno, aló, tenemos llamadas en el acto. Hola, buenos días. Hola. ¿Cómo estás? Bienvenida. Te habla Esperanza de Tumbes, profesora de Jardín. Ah, qué bueno. Y como dice la psicóloga, yo le enseño a los niños lo que es conocimiento de los nombres de su cuerpo, ¿no? Efectivamente, que es vulva, pene, ¿no? Y después, ¿cómo concibe la madre a su hijo, no? Se enamoran, se casan y tienen hijos. Hasta ahí, en educación inicial. Aún así, en el niño hay un poco de morbo, se sonríen, se hace así, ¿no? Bueno, la profesora siempre tiene que estar con conocimiento seria, ¿no? Dándole conocimiento sin ningún tipo de morbo, a pesar que hay niños. Ahí yo me detendría un segundito, ¿sabes? Yo me detendría un segundito. En el contorno de sus casas, bueno. Pero yo incido en que la información de Lester, a partir de los 12, 13 años, 13, 12 años es donde la información se le debe dar clara. ¿Cómo que se concibe un hijo? La relación sexual. Porque yo veo muchas niñas de 13, 14, que salen embarazadas, ¿no? Se entregan así de fácil y después vienen las consecuencias para la embarazada y se sienten como inocentes, siguen sin inocentes. Por eso es que la información debe ser clara desde la casa en el colegio. Yo creo que hasta el segundo grado, primer grado, el niño, nosotros en el cuerpo tenemos la sensualidad, la sensibilidad. La tenemos. Y eso no lo tenemos que ignorar. Por eso yo pienso que el padre debe ser clara en darle la información de cómo se concibe un hijo. Igual en el colegio, clarísimo y con más conocimientos y más información. Porque no debería un niño tener relaciones a esa edad. Debe tener un control emocional. Cuando tiene el conocimiento, tiene el control emocional. Totalmente de acuerdo. Bien. Esperanza, muchísimas gracias por tu llamada. Totalmente de acuerdo contigo, obviamente. Lo que yo le escucho decir, Esperanza, es que la comunicación del colegio y la casa, de la casa y el colegio, ambas deben de conversar. Deben estar en la misma línea, ¿correcto? En la misma plana. Sin embargo, hay algo que me hizo un poquito de ruido, Esperanza, y a lo mejor nos puede ayudar Romina, ¿correcto? Bueno, tú mencionaste al inicio que los niños, ojo, no adolescentes, sino los niños, cuando tocaban estos temas, ella nota que los niños se ríen. Y claro, usó la palabra morbo. No sé si un niño de 4, 5, 6, 7, 8 años habite el morbo todavía. Creo que es más un tema de definición que, ¿correcto? Sí, qué bueno que lo aclares. Porque, sí, los niños no tienen la parte erótica desarrollada. Entonces, el morbo no existe en los niños. Y eso es lo que tú dices, de que ella está pensando como adulta, en que, claro, ve ese comportamiento de los niños, que es la picardía de la edad, la exploración, el descubrir algo nuevo, el descubrir algo que, sí, obviamente va a generar mucha curiosidad, porque es parte de... Y, además, se habla de algo que le estamos diciendo que es suyo, que no se expone públicamente, que no salen calatos a la calle. Exacto. Es algo que lo identifican medianamente de cuidado y hasta blindado. Sí. Entonces, se pone el tema, pero no es morbo. No es morbo. No es morbo lo que genera el morbo. No es morbo. Eso sí me pareció importante. Sí, siempre desde que viene, y hablando de esto, en los niños vamos a ver mucha curiosidad. Y hay muchos adultos que se preocupan por esto, porque piensan que viene de un lado erótico. ¿Qué es lo que no hay que decirle a un niño? ¿Dónde fallamos los papás, las mamás? ¿Qué no decirle? Bueno, hay varias, pero digamos... En varias cosas. ¿Qué no decirles es prohibirles, por ejemplo, el tema cuando se están tocando? Ok. Porque lo están haciendo entender como adulto que es un proceso de conocimiento, tanto emocional como física. Claro. Entonces, darle su espacio, sí, y aprovechar esos espacios también para hablar de que, ok, esto es tuyo, esto es privado. Ok, se siente bien, se siente rico, sí. Pero también darles esa privacidad. Y aprovechar también es en alimentar el tema de nadie te puede tocar tu cuerpo, consentimiento, respetar límites. ¿Qué más? No debemos hacer los papás es mentir, dar falsa información acerca de cómo vienen los niños. Por ejemplo, yo una vez tuve una charla con los papás de un colegio y uno de ellos me dice, ¿qué es lo que le tengo que decir a mis hijos de cómo vienen los niños al mundo sin tener que decirles la verdad? Como no hay otra... ¿Qué es lo que le tengo que decir? Es lo que le tienes que decir realmente cómo se hacen los hijos. Lo que pasa es que nuevamente ahí entra la interpretación del adulto. Sí, en todo momento. O sea, que cree que, bueno, la verdad, tú no le tienes que hablar de una relación, ni siquiera de una penetración. No. Ni siquiera. Y es ahí donde, y en el libro también te lo explica, tú hasta le puedes explicar al niño y adolescente cómo vienen, cómo se hacen los niños por partes. Cuando uno tiene cinco o seis años, puede entender desde el hecho de que papá tiene unos pececitos que se juntan con unos huevitos que tiene mamá y así se forma el bebé. Hasta la manera de graficarlo. Y lo grafica porque son niños. Exacto. Pero en realidad tendrían... Qué buen dato que nos está dando Romina, gente, escuchemos. Porque por lo general tenemos el recurso de la semillita. Yo dejo la semillita y tu mamá tiene una canastita. Claro. Sin embargo, más cercano a la realidad, inclusive en cuanto a formas que los niños van a imaginar, tiene que ver con pececitos. El matoso es más o menos como podría ser un pececito. Sí. Y la mamá tiene... Huevitos. Huevitos. Sí. Un huevito. Un huevito. Para esa edad es lo que tiene que saber. El pececito llega a dejar sus huevitos ahí. Claro. O se queda a vivir en el huevito. Claro. Y ya después va a decir, ah, ok, con eso se van a quedar tranquilos. Si te preguntan más, dale más información. Entonces, después vas a preguntar, ya, pero ¿cómo ese pececito se junta con el huevito? Ok. Ese pececito, que se llama espermatozoide, pero claro, es un nombre muy complejo para esa edad. Si no se acuerdan, no importa. Más se les va a quedar el pececito. Pero igual se lo dijiste. Se llama espermatozoide. Y los huevitos es el óvulo de la mamá. El pececito sale del pene del papá y los huevitos están dentro del cuerpo de la mamá y es así como se juntan. Ya, pero ¿cómo? Y cada vez vas entrando más a detalle. Y ya más o menos a los 9, 10 años están en una edad perfecta para saber que papá ingresa su pene en la vagina de la mamá y es ahí como deposita el pececito que se va a juntar con ese óvulo. Y en la adolescencia, ¿cómo es la conversación? Porque en la adolescencia creo yo que las madres, los padres, nos enfocamos más hacia el embarazo no deseado, ¿correcto? O sea, la orientamos desde el miedo. Sí. Entonces, inculcamos un miedo a la sexualidad, un miedo al sexo. Claro, pero es muy delgada la línea porque tampoco va de, bueno, vamos a alentar a los chicos. No, por supuesto. No, no va. ¿Cuál es el equilibrio ahí? Pero es hablar de una relación sexual siempre basada en el respeto, basada en el amor. El consentimiento. Basada en el consentimiento. Siempre empezando desde ahí. Y que sí, si tú vas a entrar en este mundo de las relaciones sexuales, que es un mundo bastante placentero y que debería ser bastante placentero para ambos. Seguro, para ambos. Tienes que tener el conocimiento de que no todos los métodos anticonceptivos son 100% eficaces. Claro. O sea, puede ser el 99.9, pero de repente tú fuiste el 0.0001 que salió embarazada. Entonces, a eso se refieren con que no existe una edad tampoco para iniciar la actividad sexual, pero sí un momento en tu vida en el cual tú sientas que tienes la madurez suficiente para poder afrontar esos mínimos riesgos que puede tener también el sexo. A mí una vez una sobrina mayor, obviamente, de 16, 17 años, conmigo tenía más cercanía, soy en la familia el tío, digamos, más relajado. Claro. Y obvio, soy el tío. Las preguntas que no se las va a hacer a su papá me las va a hacer a mí, porque tenemos ese nivel de confianza. Y me dijo, tío, ¿tú puedes hacer una pregunta? Sí, claro. Uy, dije, uy, ¿con qué se vendrá? Me dice, ¿qué es lo normal? ¿Qué no es normal en el sexo? ¿Qué no es normal en el sexo? Y yo atiné a decirle, lo que no es normal es lo que no te guste. Todo lo que no te guste, entonces no hay algo, porque me desarrolló un poquito, que claro, todos sus amigas hablan de, ah, pero eso es lo normal, y por aquí es lo normal, y por allá no, y por este lado, y por este lado sí. Y por otro lado tenía a los amigos, o al novio, al enamorado, pushing, pushing, presionando, y él también, y cuándo debería, porque ya mis amigas, cuando tú sientas, te sientas cómoda, te sientas segura, cuando tú creas que esa persona es elegible en tu vida, cuando tú no sientas vergüenza, cuando al día siguiente no vayas a sentir vergüenza, cuando te sientas realmente, me mandé todo un rollazo, que bueno, pero me hizo mucho sentido esto de, Lo normal. Lo normal, ¿no? Sí. O sea, ¿qué es lo normal? Lo normal es lo que a ti te guste, punto. Tal cual, o sea, me parece que tú se lo has explicado demasiado bien. Bueno, por ahí va. Porque sí, es con lo que tú te sientas cómoda, y con lo que vaya también de acuerdo a tu crianza, a tus valores, no hay una edad para iniciar, y esto pasa mucho. Mis amigas lo están haciendo, mis amigas lo están haciendo, entonces, yo también. Pero es que no solamente está bien el hecho de que tú sientas que te estás preparada, pero además de cómo tú sientas, es también qué tanta información tienes al respecto. Arroba ya cállate Romina en Instagram, síganla, arroba ya cállate Romina. Romina Castro, psicóloga y máster en salud sexual y sexología clínica. Gracias, Romina. Ay, a ti. Son las 10 de la mañana con 47 minutos. Ya volvemos aquí en Encendidos por RPP, la voz de todo el Perú.